Enamorada, enamorada de este espacio que creó Andy con ustedes en Vamos Arriba y ahora enamorada de Luigi. Mi amor, Tomás, ¿querés? ¿No querés? Acá estamos intentando darle de comer, pero está un poquito nerviosa por las luces y por las cámaras. Claramente no es el ambiente al que él está acostumbrado. Y les voy a contar la historia de Luigi, que es un amor. Ya nos hicimos amigos en tres minutos. Luigi es un perrito que tiene dos años. Es bastante chico. Fue abandonado junto a sus tres hermanos en una caja de cartón en el portón del refugio Ángeles en Libertad. Una madrugada de invierno, con lluvias y con mucho frío. Estaban empapados y en el refugio pensaron que no iban a sobrevivir. Pero ya están fuertes y sanos. Dos de sus hermanos ya fueron adoptados y ahora faltan Rocío y Luigi. ¿Luigi es quien nos vino a visitar? ¿Sí, vos, Luigi? ¿Sí, vos, mi amor? Sí. Sí, está castrado, ya está desparasitado, ya está vacunado, convive bien con otros perros y es un amor con las personas. Como verán, miren lo que es conmigo, recién me conoció. Para adoptarlo se tienen que contactar con Fernanda al número que está apareciendo en pantalla. 095-857-944. El refugio es Ángeles en Libertad. Ahí lo vemos a Luigi que está mirando atentamente todo. Hola, Luigi. Hola, mi amor. No entiende nada, pero la cara es divino. Es un animal hermoso que aparte ya se encargaron, como les dije, de castrarlo, desparasitarlo, vacunarlo. Así que es solamente darle un hogar. Se lleva bien con otros animales y con la gente. Es también una dulzura. Me da besos. Qué cosa divina. Todavía no se puede creer que sigan pasando estas cosas y en las condiciones en las que lo encontraron a Luigi. Y bueno, qué lindo que exista gente que se encargue de cuidarlos, de hacerlos recuperar y de darles una vida a estos animales. Ahora depende de ustedes para que se comuniquen y le den un hogar a Luigi. Yo me quedo acá con él, que lo están mirando. ¿Saben a quién? Al Rusito. Saludo muy atentamente. ¡Muy atentamente! ¡Muy atentamente!